¡Adiós! Allí en mi pueblo se baila la cumbia Como si dieran bailar un apache Porque se baila así suavecito Bailando bonito con todo y guarache Esta es la cumbia que pocos conocen Yo te la traigo pa' que tú la bailes Lo que yo quiero es que tú te diviertas Y que la pases muy bien y muy padre Baila que baila que baila Baila la cumbia el apache Mueve las piernas, los hombros, también la cintura Con todo y guarache Baila que baila que baila Baila la cumbia el apache Mueve las piernas, los hombros, también la cintura Con todo y guarache Mueve las piernas, los hombros, también la cintura Para bailar esta cumbia bonita No necesitas saber cómo se hace Porque nomás tú mueves la colita Y luego luego salen los compases Esta es la cumbia que pocos conocen Yo te la traigo pa' que tú la bailes Lo que yo quiero es que tú te diviertas Y que la pases muy bien y muy padre Baila que baila que baila Baila la cumbia el apache Mueve las piernas, los hombros, también la cintura Con todo igualache Baila que baila que baila Baila la cumbia el apache Mueve las piernas, los hombros, también la cintura Con todo igualache Baila la cumbia el apache Mueve las piernas, los hombros, también la cintura Con todo igualache Baila que baila que baila Baila la cumbia el apache Mueve las piernas, los hombros, también la cintura Con todo igualache Baila que baila que baila Baila la cumbia el apache Mueve las piernas, los hombros, también la cintura Con todo igualache Mueve las piernas, los hombros, también la cumbia el apache Amigo, amigo Se va, se va Mueve las piernas, los hombros, también la cimese Baila que baila que baila que baila